Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Este es el video del contenido de la semana. Vamos a ver la página 27 del libro de texto, que es el que tienes. Historia 2 de tercer año de secundaria de Conecta de SM. Ese es el libro de texto por si alguien lo ve en la página y no es mi alumno de la secundaria y quiere darle seguimiento al tema. Todos los temas, todo el contenido está en Docentemexico.com en la sección Historia Secundaria. Bien, incluyendo también el acceso al libro de texto. Vamos a comentar, voy a parafrasear algunas de las cosas que tengo aquí subrayadas. Lo que yo te voy a pedir es que leas, y ahorita te voy a decir cuál es la tarea que se va a quedar. Vas a leer el contenido de la lección, específicamente las expediciones españolas y la conquista de Tenochtitlán de tu libro de texto. Te voy a contextualizar, es decir, voy a hacer una mirada muy general y tú vas a leer y puedes buscar más datos en internet, buscar más información y ver videos, etcétera, de contenido acerca de esto. Estábamos viendo las culturas, estábamos viendo las principales influencias de estas culturas para con nosotros actualmente. Ahora hablemos de los españoles. Los españoles es la cultura, la civilización que nos conquistó, pero no es que llegaron automáticamente empezamos a vivir ahora como lo conocemos, sino que hubo algunos intentos previos y hubo algunos accidentes, por llamarlo de alguna manera. Llegaron algunas personas que naufragaron en las tierras de la península de Yucatán, entre ellos Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva, Gonzalo Guerrero, antes de que llegara Hernán Cortés. Pero vamos al contenido importante. La expedición más importante de Hernán Cortés fue en febrero de 1519 y él venía de Cuba. Los españoles ya dominaban la isla de Cuba y venían con 11 naves y alrededor de 550 hombres. 11 naves, nos referimos a barcos. No se imaginen que llegaron en naves interestelares. Llegaron y tuvieron una primera gran batalla en Centla. Ganaron esa batalla y esta batalla fue decisiva y que los españoles entraran desde ahí ¿por qué? Porque recibieron como obsequio a 20 mujeres entre las cuales se encontraba la Malinche. La Malinche hablaba náhuatl y maya. Vas a decir, bueno, si hablaba náhuatl y maya ¿cómo se contactó con los españoles? Pues estaba un áufrago que era Jerónimo de Aguilar que hablaba maya y español. Así es que como la Malinche hablaba náhuatl y maya y Jerónimo de Aguilar hablaba maya y español, ayudaban a triangularse la información para poder ir entendiendo cada vez mejor la Malinche el español y poder comunicarse de esa manera con los grupos de los indígenas. Esta combinación, como dice el texto, fue decisiva, fue decisiva para llegar a la conquista. Vamos a la siguiente página que es la página 28. El 22 de abril la flota de Cortés llegó a San Juan de Uluá y tuvo noticias de que había riqueza en algunas de las tierras y que había una tierra prometida, una tierra con esas vastas riquezas que era Tenochtitlán y esto alimentó un poco la ambición de Hernán Cortés para poder llegar hacia allá. Pero había un problema, a Hernán Cortés nada más lo habían mandado como emisario, es decir, ve de Cuba, ve a ver a estas tierras, a ver qué hay y regresa si nos dices para poder organizarnos y poder conquistar. Pero Hernán Cortés funda un ayuntamiento en esta parte donde llega que es la Villa Rica de la Veracruz, la actual Veracruz y de esa manera tuvo sustento legal, se hizo gobernador y ya no tuvo que regresar a Cuba con los españoles para poder seguir conquistando territorios. Manda quemar las naves, Hernán Cortés manda quemar esas naves para que ninguno de sus tropas se quisiera regresar, se quisiera regresar a decir que era lo que estaba pasando, así es que tuvieron que obedecerlo y reconocer su autoridad, así es que Hernán Cortés continuó su expedición hacia la ciudad de Zempuala y se encontró una realidad que había pueblos en los cuales ya los hemos comentado en clase que los aztecas los explotaban, les cobraban tributo, así es que al ofrecerle Hernán Cortés una alianza a las personas de Zempuala que podían derrocar al imperio azteca se unieron a ellos, siguieron avanzando y se encontraron con los tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas eran muy bravos y esa bravura sirvió para Hernán Cortés pero primero batalló con ellos y les ganó en una batalla decisiva, en ese sentido fue una batalla de más de 15 días donde los tlaxcaltecas se rindieron y ayudaron ahora a los españoles, es decir, los españoles cada grupo indígena que iba derrotando iban agarrando fuerza para poder avanzar hacia la gran Tenochtitlán así es que esta fuerza Hernán Cortés le ayudó para llegar por fin para llegar por fin a México Tenochtitlán a la gran Tenochtitlán donde fue hospedado por Moctezuma no le gustaba a los nobles indígenas a los nobles aztecas que estuviera alojado en un palacio que era el palacio Xayacatl Hernán Cortés y su séquito es decir sus seguidores y por lo tanto era algo incómodo para el grupo muchos grupos de indígenas y Moctezuma no sabía qué hacer estaban espantados recuerden que ellos pensaban que estaba cumpliendo la profecía de Quetzalcóatl algunos grupos indígenas de poder le decían que esto no era cierto obviamente pero qué pasaba en mayo de 1520 pues parecía que Hernán Cortés ya estaba tranquilo que podías tener una estrategia para poder para poder adueñarse porque estaba dentro de México Tenochtitlán y así es que pues se le rompe un poquito la paz porque los españoles mandan a un general Panfilo Narváez para llevarse Hernán Cortés preso por lo que había hecho querer fundar una ciudad y seguir avanzando y por lo tanto Hernán Cortés deja de encargado a Pedro de Alvarado en Tenochtitlán para irse a encontrar a Pedro de Alvarado y logra derrotar a ese grupo español y regresa a la 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 ya con más facilidad ya con la alianza de los demás grupos indígenas eh pero se encuentra con una sorpresa las sorpresas no terminaban para Hernán Cortés en ese sentido que se había organizado una matanza por parte de Pedro de Alvarado de de indígenas eh porque los indígenas en una fiesta eh de de Toxcatl habían reanudado eh los sacrificios humanos y los españoles habían negociado para que esos sacrificios ya no se dieran y por lo tanto eso hizo que los españoles se abalanzaran en contra de los indígenas y cuando regresa Hernán Cortés encuentra toda esta escena eh tremenda eh donde están enfrentándose indígenas contra españoles eh Moctezuma que era su emperador eh de de los indígenas se pone arriba de un templo y trata de calmar un poquito a la gente y dicen algunos relatos que le aventaron una piedra bien certera eh ya sea que murió porque le dieron un pedradón en la cabeza o de la caída que tuvo eh no se sabe si sea cierta no había forenses en ese sentido no podemos eh comprobarlo pero muere muere Moctezuma eh y en ese sentido pues los paso a la siguiente página que es la página 29 eh los españoles eh al terminar la la batalla ellos se quedan eh sitiados encerrados en la en la en la gran Tenochtitlan pero en la noche se fugan los eh indígenas se dan cuenta y esto trae un nuevo enfrentamiento eh en el cual eh pues definitivamente eh da pie a lo que conocemos como la noche triste en donde Hernán Cortés llora amargamente por la pérdida de no sabemos si del poder de la autoridad o de las promesas que había dentro de esta tierra eh pero esa escapada que intentaron los eh españoles llevaron a la muerte de la mitad del grupo de españoles que traían y la mitad del grupo de los tlaxcaltecas que eran leales a a Hernán Cortés por lo tanto Hernán Cortés eh salen de la gran Tenochtitlan y eh toma más fuerza su ejército planean una estrategia eh para estar eh planear una estrategia para ir en contra del imperio azteca si tú te fijas aquí por ejemplo estamos viendo las imágenes de cómo estaba organizado eh en ese entonces la organización geográfica mira este es México Tenochtitlan y el lago de Texcoco el lago de Xochimilco y el lago de Chalco es decir había una gran cantidad de agua y no es como hoy hoy el lago de Texcoco es muy pequeño Xochimilco no se diga y Chalco también todo esto ya se ha puesto terraplén eh lo que comentábamos en las sesiones anteriores las chinampas etcétera pero eh estas fueron eh situaciones por los cuales había puentes para poder llegar a la a la gran Tenochtitlan ¿qué estrategia siguió Hernán Cortés? eh pues eh realizaron eh una invasión con algunos barcos eh pequeños llamados bergantines está aquí la imagen en tu libro figura 1.17 eh en la página 29 aquí lo puedes ver lo puedes ver más a detalle en tu libro de texto la el enfrentamiento eh que se dio así es que este enfrentamiento se da pero también parte del problema que tenían los indígenas ya que habían quedado dentro de México Tenochtitlan es que había una enfermedad que no conocían que era la viruela muchos indígenas estaban muriendo de viruela no tenían el mismo sistema inmune y estaban adquiriendo esa enfermedad que los españoles tal vez ya tenían un poco más de defensas por eso en tu texto dice que la viruela y los cañones fueron los decisivos pero yo le agregaría los tlaxcaltecas también la bravura de los tlaxcaltecas para lograr esta invasión así es que eh los españoles tenían cañones de larga distancia como te decían algunas de las clases la pólvora ayudaba ayudó mucho a que los españoles eh se adueñaran de los territorios eh indígenas así es que definitivamente eh el 13 de agosto de 1521 el ejército de Cortés captura a Cuauhtémoc eh que había sustituido a Moctezuma eh y él intentó salir también huir en una canoa pero lo capturaron y con eso ya quedó la isla bajo el dominio bajo el dominio de los españoles y en la imagen 1.18 de tu libro eh en esta página 30 podemos observar la tortura que la cual estaban haciendo los españoles eh sobre Cuauhtémoc eh para que él dijera donde había más tesoros por parte de ellos de los indígenas aztecas bien te voy a pedir ahora que en veas las páginas del libro de texto como ya lo vimos este empieza esta lección en la página 27 y termina en la 30 vas a ver esta eh este contenido y te pido por favor que organizes eh ya sea en un esquema en un mapa mental o en una línea del tiempo será de manera libre la información que consideres más relevante acerca de las invasiones españolas y cómo es que se consumaron desde que Hernán Cortés recibió a la Malinche hasta la captura la captura de Cuauhtémoc bien espero que te haya quedado claro y si no puedes volver a ver el video o puedes ver leer el texto puedes buscar más información en la red sin ningún problema bien eh quedo atendiendo dudas eh para mayor información también puedes visitar la página docente mexico.com historia secundaria gracias nos vemos en la próxima próxima